Hola, buenas tardes, niños. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. Ok, chicos, vamos a empezar con nuestra clase de inglés. Bueno, lo primero es que les voy a preguntar el vocabulario. Bueno, vamos a recordarlo. ¿Se acuerdan cómo digo el suéter? Suéter, exactamente. How do you say shorts? Shirts. How do you say gorra? Cup. ¿Pantalón de mezclilla? ¿Pantalones de mezclilla? Jeans, exactamente. ¿Playera? T-shirt. ¿Ropa interior? Trousers. ¿Falda? Skirt. ¿Chamarra? Jacket. Ajá. ¿Calcetas? Socks. ¿Zapatos? Shoes. Ok, vamos a repetir entonces, chicos. Jeans. Jacket. Shoes. Sweater. Sweater. Skirt. Shorts. Cap. T-shirt. Socks. Trousers. Ok, ahora, por favor, chicos, saquen su cuaderno y vamos a ponerle la fecha. Today is Friday. Friday, May 22nd. 2020. Y bueno, ahora lo que, ahora vamos a aprender dos palabras. Esas dos palabras las van a, las van a repetir cinco veces. Entonces, la primera, esto, por ejemplo, dices, esta chamarra, this jacket, este, esta playera, this t-shirt, este suéter, this sweater, esta falda, this skirt. Eso es cuando es una cosa, this, esta o este. Se escribe así, miren, this, y significa esta o este. Dependiendo, por ejemplo, esta falda, este suéter, this. Les voy a poner aquí la pronunciación, this. Esto, chicos, lo van a repetir ustedes cuatro veces y más estas son cinco, ¿no? Entonces, this, dos, tres, cuatro, bueno, cuatro veces haciéndote. This, 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 this. Y van aquí a ilustrarlo con, con, con una, con una cosa. Por ejemplo, este, vamos a poner una t-shirt. Esta playera, this, this, t-shirt. Bueno, poquito de forno, pero ahí está. Entonces, this, esta o este. This, acuérdense, mientras lo van repitiendo, mientras lo van escribiendo hay que repetirlo en su mente. This, this, esto o esta. Este o, esta o este. Ahora, estos o estas. Cuando sean muchos. Aquí sería, this. Y se dice más largo. This. Estos. O estas. Por ejemplo, voy a dibujar unas socks. Unas calcetas. Unas calcetas. Para que sean estas. Y lo van a repetir, entonces, cuatro veces. This. Le voy a poner aquí una doble I, que significa que lo voy a alargar. This. 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 Se alarga aquí en la I, como si hicieras doble. This. 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 Entonces, this. 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 ¿Ok? Lo repiten entonces, chicos. Y este, y bueno, es importante que, este, lo repitan y lo repitan para que se lo aprendan, ¿sí? Y ahora, igual en su cuaderno, le vamos a poner igual la fecha. Friday. Friday. May. 22nd. 2020. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es que van a elegir si es this de una cosa o si es this. ¿Ok? Si es this o this. Por ejemplo. Eh. Do you like. ¿Qué significa cap, chicos? Es la gorra. Ahí yo vi que ustedes me mandaron unas gorras y les quedaron bien bonitas. Les digo que a mí las gorras nomás no me quedan. Pero bueno. No importa. Algo así es la gorra. Entonces, la gorra es solamente un objeto. Cap es solamente una. Para decir esta, esta gorra. Do you like this o this cap? Esta. Pues entonces aquí voy a elegir this porque es solamente una. Esta gorra. Cuando es un objeto, this. Cuando son dos o más, con la doble E. This. Entonces es lo que van a hacer aquí. Van a encerrar la correcta. ¿Vale? Ok. La siguiente. Do you like. Igual. Les voy a poner las dos opciones. This y this. Pero aquí voy a poner. Sweater. Do you like this sweater? Y pues voy a poner aquí un sweater. Y ya eligen la correcta. Si es this o es this. Ok. Number three. Do you like this pants? Pants. Son muchos. Cuando sean muchos objetos. Voy a poner this o this. Ahí lo eligen, chicos. Encierran this o this. Number four. Te gustan. Acuérdate que do you like es te gusta. Por ejemplo, do you like apples? Te gustan las manzanas? Yes, I do. Oh, no, I don't. Y aquí, por ejemplo, te gustan estos pantalones? Do you like these pants? Te gusta este sweater? Do you like this sweater? Te gusta esta gorra? Do you like this cap? Next. Do you like this skirt? ¿Te gusta esta falda? Esta solamente es una, miren? Una, una, dos, una. Entonces ya eligen el correcto. Y la número cinco. Nada más van a ser cinco, chicos. Do you like this? This, o this, shoes? Shoes, zapatos, son muchos. Do you like this shoes? Do you like this shoes? Ay, me quedo uno más grande que otro. Ya no son el par. Entonces mejor acabo de dibujar el que sí sea el par. A ver. Ya quedo mejor. Ok. Entonces ya eligen el correcto. Do you like this shoes? Bueno, chicos, entonces, este encierra la correcta nada más y pues le toman foto y me lo mandan. Ok. Ahora vamos a su libro, por favor. Open your book on page 83 en la 83. Y vamos a ponerle fecha. May 22, 20. Y miren, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una conversación y vamos a unir si do you like this shoes va con la número uno o va con la número dos. No, I don't, si va con la número uno o va con la número dos. Yes, I do, si va con la número uno o con la número dos. Y el número cuatro que dice, ¿qué dice, chicos? Do you like this t-shirt? Si va en la número uno o en la número dos. A ver, ustedes ya no lo leyerán. Vamos a leerlo, chicos. Do you like this shoes? No, I don't. Yes, I do. Do you like this t-shirt? Muy bien, entonces vamos a escuchar y vamos a ver con cuál va. Ok, ¿qué pregunto? ¿Do you like this shoes o do you like this t-shirt? Do you like this t-shirt? Entonces el cuatro lo unimos aquí con la imagen número uno. ¿Y qué fue lo que respondió? Dicen. Then listen and check. One. Do you like this t-shirt? No, I don't. ¿Do you like this t-shirt? No, I don't. Do you like this t-shirt? No, I don't. Miren su carita. Do you like this t-shirt? No, I don't. Entonces aquí donde dice no, I don't, lo unimos con la imagen número uno. Continue. Two. Do you like these shoes? Do you like these shoes? Sería esta imagen, ¿no? Entonces esta pregunta, do you like these shoes, lo unimos con esta imagen. Y la respuesta. Yes, I do. Yes, I do. Lo unimos acá. Ahora vamos a escuchar esto. Vamos a leerlo, chicos. Do you like this hat? Yes, I do. Do you like this hat? Yes, I do. ¿Te gusta this hat? Hat es el gorro. ¿Te gusta este gorro porque es solamente uno? Cuando es uno, acuérdense, utilizo this. Do you like this hat? Y acá. Do you like these shoes? No, I don't. This. Acuérdense. Cuando son muchos, como aquí son dos, miren. Los zapatos y los pantalones son dos objetos. Se cuentan como dos porque es uno para cada pierna, por así decirlo. Entonces, pants, además porque tienen la S, pantalones. Pants. O jeans. Jeans. Shoes. Shoes. Socks. Socks. Como tienen la S, significa que son muchos. Entonces vamos a escuchar esto. Repeat, please. Repeat, please. Listen and say. Do you like this hat? Yes, I do. Do you like these shoes? No, I don't. Ok, bueno chicos, de tarea ya. De tarea lo que van a hacer es que aquí me van a elegir, me van a escribir si este va con this o va con this. Si va con this o va con this. Lo escriben aquí. Aquí este. Bueno, mejor aquí. En la número uno, yo aquí les pongo una línea. Eligen si hat, para que diga este gorro, va con this o va con this. Este. Acuérdense que este se dice this. Y estos se dice this. Entonces van a poner aquí en la línea, ya sea this o this. Este, por ejemplo, es un solo gorro, es una cosa. Entonces va con this. This. This hat. Este gorro. Ahora aquí también eligen si va con this o va con this. La número tres. Los zapatos. Va con this o va con this. Las botas. Botas son muchas. También los zapatos son muchos. Va con this o va con this. La número cinco. La chamarra. Jacket. This o this. Jacket. This o this. Jeans. This. This o this. ¿Con cuál iría, chicos? En la línea le escriben y entonces ya me mandan foto de toda esta página que hayan puesto aquí. El correcto. Acuérdense. Y para que diga este gorro. Este gorro, estos zapatos, estas botas, esta chamarra, esta chamarra, estos pantalones, estos pantalones, estos jeans, estos jeans. Bueno, chicos, cualquier duda saben que me pueden escribir. Y pues nos vemos para la siguiente clase. Goodbye.